¡Cambia! ¡Cambia! Pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Hay para ti un beso y una flor ¿Dónde quiero una caricia y un adiós? El ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde estoy cada mañana brillo en mar Porque harán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Buscar un hogar para ti Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor Lograré encontrar otra ilusión Lejos de aquí De día viviré pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un tejero, una caricia y un adiós Es mi quiero equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde estoy cada mañana brillo en mar Porjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Lo que nos es querido siempre queda atrás Lo que nos es querido siempre quedo atrás ¡Suscríbete al canal!